Hola Scorpión, ¿cómo estás? Espero que te la estés pasando chévere. Bueno, ¿qué tal Scorpión? Vamos a darle. Vamos a empezar con la lectura del tarot de Reader White. Vamos viendo qué tienen para decirte a ti. Scorpión, tres de Pentáculos, quiere decir que te veo muy tranquila, muy tranquilo, ¿sí? Estás trabajando, te veo bien, sabes que el dinero va a llegar en el momento adecuado, ¿sí? Te veo muy tranquilo, muy tranquilo Scorpión, qué padre. O eso es lo que nos dejas ver a nosotros. Así que, bueno, aquí nada más te puedo decir que hay una persona que va a llegar a ofrecerte o chamba o una aventura. Así que vamos viendo qué show, acá con el tarot revelaciones. Este nos va a revelar qué show. A ver, haz de espadas. Traes ganas de hacer algo, Scorpión. Traes ganas de hacer algo, aquí está, ¿sí? No sabes ni por dónde empezar, pero traes un desmadre en la cabeza, ¿sí? Entonces, este, quieres dar el primer paso y no sabes cómo. No te animas todavía, ya tienes ratito, ¿verdad? Pensando en eso. Has estado comprando cositas, has estado acá, allá, así como las hormiguitas que van llevando poquito a poco la comidita, ¿no? Así te veo que has estado. Has tenido algunas variantes, has tenido algunas problemitas al estar gasti-gaste. Pero bueno, no te me aguites. Ahí está, no, así como que, pú, 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 valió cheto. Entonces, bueno, no, no te me aguites. Este, yo creo que son aprendizajes. Este camino que quieres emprender. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, yo creo que tienes que acercarte mucho a la meditación, escorpión. Yo creo que tienes que acercarte mucho. No, no, no sabes ni qué onda andas haciendo. Has tomado, o sea, en tu vida, en tu vida física, en tu vida cotidiana, en tus cosas, estás bien. No veo ningún, no veo mayor problema. Pero en tu mente traes esta idea de querer hacer algo y no sabes por dónde empezar. Es ahí donde estoy entrando. No, no quiero que me, que me, que confundas la información que te estoy dando. Vamos a ver en tu aspecto espiritual qué nos dice el tarot de TOD. Y dice, conflicto. Ok, el conflicto es en tu parte espiritual, ¿va? Ahí vamos entrando. El conflicto es en tu parte espiritual. Hay una interferencia. Aquí está. Aquí está. Ahora, la interferencia, yo siento que conecta, no sé, tienes poderes, escorpión. Sí, tienes poderes. Para empezar, pues tus signos de agua es un signo muy místico. Y físicamente, pues, le das a la persona, le das a las personas por donde, por donde a ellos les gusta, ¿no? Entonces, los tienes contentos. Están contentos, no piensan mal de ti, no dicen nada. O sea, la situación es cuando tú, tú quieres algo para ti. Como no tienes la comunicación tan efectiva o tan sincera con alguien, ahí es donde se te presenta esta situación. Y es donde entra esta interferencia, ¿sale? Donde ya no coincide lo que das y lo que quieres recibir, ¿sí? Porque la espiritualidad y el mundo causal no diferencia entre físico y mágico o espiritual, ¿no? Entonces, todo es lo mismo, ¿sí? Todo es la unidad, vaya. Entonces, es aquí donde tú misma o tú mismo estás causando una interferencia. Se me vino mucha información. Estás trabajando, ya tienes tiempo trabajando en hacer las cosas de diferente manera, ¿sí? Está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues, escorpión, te voy a decir algo. Estás saliendo de algún trabajito, ¿verdad? Estás saliendo de algo. Entonces, lo único que tengo para decirte en el aspecto espiritual es felicidades por tomar esta iniciativa de no hacer las cosas como antes. Felicidades por haber hecho estos cambios en tu vida. Las demás personas te lo van a empezar a agradecer con el tiempo, ¿sale? Y en el tarot de anatomía y botánica antiguas, vamos a ver qué te dicen. Te voy a dar una carta. Y la carta del emperador. La carta del emperador, ¿sale? Acá lo mayor, número cuatro. Dice. El emperador es el artesano del tarot, el que ha creado unos cimientos sólidos a partir de una osada visión. Al igual que la emperatriz, su inspiración proviene de la naturaleza, pero allí, donde ella aprecia su belleza, él se pregunta cómo sacar al máximo partido. El emperador muestra gran previsión y control en todo tipo de situaciones. Es sabio y firme y concentra su energía en la construcción y mantenimiento de su imperio. ¿Confías tú en tu capacidad de hacer que las cosas se cumplan? El emperador aparece cuando necesitas un empujoncito o algún tipo de seguridad. Ya cuentas con la pericia, solo tienes que aplicarla a tu vida cotidiana. Así que es por eso que me salió los mensajes tan dispersos, tan disparatados, escorpión. No me malentiendas. Sí conecto, pero traes una energía un poquito ambígua. ¿Sí? Así que, ¿qué te dicen los ángeles? Dice, el ángel Uriel te dice, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo o de ti misma. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, de la oración y de la meditación. Hay que conectar más con el mundo causal, escorpión. Con el mundo causal, ¿sí? El arcángel San Rafael le dice, usa tu habilidad natural para sanar. Arcángel Rafael, gracias por guiarme con claridad, alentar y apoyar mi trabajo de sanación. Así que, esto ha sido todo por hoy, querida escorpión. Te voy a dejar una imagen en pantalla del oráculo de amado, del amado oráculo. Y dice, hombre, ¿sale? Hombre, carne, ego y el yo. Así que, te lo dejo en cámara para que lo visualices. Te agradezco mucho que hayas visto este video. Te agradezco mucho que hayas conectado conmigo. Si te gustó el video, me gustaría que me regalaras un like, que me compartieras. Y que, si tienes alguna necesidad de alguna lectura personalizada, me lo hagas saber a través de mis contactos de Facebook, Instagram o mensaje de WhatsApp. ¿Sale? Estoy a tus órdenes. Te deseo muy bonito día, escorpión. ¡Ánimo! ¡Adiós!